Es prácticamente lo mismo. Este modelo de política que tiene este señor, que parece que... Bueno, un político de medio pelo, porque realmente no entiendo cómo la gente le aplaude. El mismo patrón siempre de discurso y siempre, como dice el compañero, la cara de pena, que parece ser que vende muy bien. No lo entiendo. Y el tema de la ocupación a mí es que me toca mucho. Porque precisamente a mí me han contratado muchísimas veces para, digamos, para controlar la salida de estos individuos cuando salen a trabajar. Bueno, no estamos hablando de gente sin dinero y gente sin medios, sino una vivienda vacacional, un pedazo de chale en Marbella, donde entran, ocupan y saben que les va a durar año, año y medio, mientras que los echan. Y el problema que tenemos aquí es que, aunque haya un controlador de puerta, normalmente siempre se controla también dónde va esa persona para saber cuándo se puede entrar y cuándo cambiar la cerradura, si realmente abandonan. Hay ahí, digamos, un vacío legal donde se puede hacer algo. Entonces, en este caso, ¿para qué vendes tanto el asunto de la vivienda cuando tienes un problema vigente que cada vez va a más y que somos el arme rey de toda Europa? O sea, es que ni en el tercer mundo tenemos un problema como el problema de la ocupación. Cuando no estamos mejorando, digamos, el sistema, simplemente estamos mirando hacia otro lado porque tus socios en política están en contra de esa idea. Por lo tanto, este señor no va a hacer nada al respecto. O sea, lo tenemos clarísimo que no va a hacer nada. Gracias. Gracias. Gracias.